Música Y ya vamos con nuestro rincón verde, Javier Carela. Javier, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué color tiene el otoño, Javier? Ay, el color del otoño. Es que a mí, vamos, me encanta. Hoy estoy de verdad maravillado. Te he traído una bandeja para que puedas disfrutar de este color. Yo digo que es la estación del cambio, ¿no? Y de eso también me gusta, hablar un poquito más adelante. Pero el motivo es evidente. Hace un par de semanas, tres semanas ya que empezó el otoño. Sí. Y eso es una cosa que nos motiva mucho a la gente salir a la naturaleza, no solo por setas. Bueno, la semana pasada hablamos de los frutos de otoño. Sí. Y la verdad es que todos los años prometí que haríamos un programa de setas y está pendiente, lo haremos, porque además están saliendo muchas, ¿eh? Está siendo una gozada. Todo el mundo va por ahí como loco con la búsqueda de las setas. A mí también me gusta mucho, ¿eh? De hecho, ya estoy planeando yo una salida para este fin de semana. Yo voy al Pirineo, es mi coto y a aquello me encanta mucho, vamos. Pero mira, aprovechando el tema, y quizás no solo por eso, porque disfrutar del otoño a veces es salir al campo y ver su color, pero puede resultar una excusa esta, la de las setas, para de verdad disfrutar del auténtico motivo por el que salimos muchos al campo, por el que vamos en otoño a este Pirineo, a este sistema ibérico nuestro, y recorremos esos bosques llenos de color, color de otoño, rojos, naranjas, amarillos. Los colores tierra. Yo es que lo estoy deseando, de verdad. Ahora, en la Tierra Baja todavía está un poquito incipiente la cosa, ahora parece que encima va a hacer unos días un poquito más de calor, y estaba más retrasada. Pero yo calculo yo, si estoy ilusionado con que este fin de semana ya podré disfrutar del otoño. De hecho, te voy a comentar un secreto. Siempre, cuando vamos al Pirineo, hacemos una ruta determinada, como yo voy a la zona del Zinca, tengo para escoger, voy por la derecha, digamos, por Lérida, voy por la izquierda, por Bujaraloz, o voy un poco por el centro, por el eje del Zinca, que pasamos por Mequinenza y por Fraga. En otoño siempre voy por este camino, por la zona del Zinca, de Fraga, de Mequinenza. ¿Por qué? Porque como para abrir boca ya encontramos los frutales espectaculares, porque la zona del Zinca está salpicada de bancales, de regadío, llenos de frutales de muchos tipos, perales, albaricoques, cerezos, manzanos, cada uno con su floración. En primavera también hay un momento exquisito que yo se lo recuerdo a todo el mundo. Yo creo que incluso se podría explotar turísticamente. En la zona del Jerte, la zona visita los cerezos en flor, como una maravilla, y aquí muy cerca, en un momento determinado, tenemos algo parecido a la floración de los cerezos del Jerte, con la época de floración de los frutales en la zona de Mequinenza y Fraga. Pero yo no te diría que tan bonita, incluso más bonita. ¿Para qué? Vamos, yo soy de aquí, yo tengo que tirar por los nuestros, ¿no? Claro que sí. Pues hay otra época más. Por cierto, tú nos has traído unas hojas, no creo que vengan del Pirineo. No, estas no vienen del Pirineo, vienen del Garden. En el Garden las plantas en contenedores avanzan un poquito, se adelantan un poco al otoño, y algunas ya empiezan a amarillear, entonces he escogido un poco las más espectaculares. Traigo aquí una alfombra de color y de sonido también, porque el sonido del otoño también es muy importante. La hoja seca. Sí, la hoja seca, este pisar por los parques, que empeño en limpiar los parques de hojas, pero rápido, aún no ha caído la hoja y la pobre ya está en el cubo de basura. Y los parques en las calles pueden molestar, pueden ser resbaladizas, pueden afear un poquito, pero en un parque muchas veces yo reivindico que se dejen un poquito más las hojas y ese crujir de hojas y ese caminar un poquito por la hoja y moverlas. Es algo encantado, es algo muy otoñal, muy bonito. Disfrutamos de este fresquito ya después del calor del verano y el sonido de las hojas y del otoño y de su color también es interesante por eso. Y ahora ahora que hiciese un poquito más de fresquito, ¿no? Porque estamos a 15 de octubre, Javier, y bueno, dentro de nada se cumple un mes desde que entramos en otoño y todavía hacía un calor. Vaya, vaya. Pero bueno, no te preocupes que el frío llegará, todo lo dicen también eso, y después nos quejaremos de lo contrario. Ahora mismo vamos a disfrutar lo que tenemos que es de este color y de este viaje por los frutales del Zinca y también ahora que empiezan a perder la hoja cambian de color, se ponen amarillos, rojos, y es un salpicazo, es como un ajetrezado, como un mosaico de colores distintos y por esencia de esta altura que es muy bonito. Antes digo, oye, de que era al Pirineo y ahí ya disfrutar del colofón de estos colores de otoño, porque siempre se ha dicho, el otoño es la época del color, la estación del color y la estación del cambio en sí mismo. Yo muchas veces, a veces, reivindico también este cambio como algo interesante en los jardines. Intento convencer a muchos clientes de que el cambio en un jardín es muy importante. Hay gente que te pide árboles, que no pierdan la hoja, que no se deshace. Que dure todo el año. Que dure todo el año, y sobre todo que no pierda la hoja es muy importante para ellos, porque han asociado de una forma quizás demasiado simple el árbol con las hojas, o sea, sin hojas, el árbol desnudo como algo antiestético. Yo reivindico el árbol como elemento de cambio en el jardín, porque eso, cuando una cosa cambia, ¿qué significa? Que está viva. Y el jardín tiene que ser una cosa viva, dinámica, y no hay nada mejor que escenifique el cambio de las estaciones y esta vitalidad del jardín, que el cambio de cuando nos proporciona la floración, el verano con los frutos, y el otoño con la caída de las hojas y su color, ¿no te parece? Eso también, el jardín tiene que ser algo estético y algo vivo, algo que nos mueva también a enlazar con los sentidos con los que nos ayuda a enlazar este color del otoño, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuántas hojas nos has traído hoy de todos los colores? Sí, me he dado un paseo, yo no sé ni qué es lo que he cogido, porque aquí hay un batiburrillo, pues veo por aquí hojas de tilo, hojas de cerezo silvestre, esto son hojas de frutales, precisamente, eso es una hoja de un melocotonero, de un simple melocotonero que ha cambiado a rojo, a color anaranjado muy bonito, y también aquí tenemos esta hoja, por ejemplo, puede ser de albaricoque, que es amarillo, y hay un montón de hojas, nuestros oyentes que se animen después a visitar la página de la comarca y le den a ver la grabación en vídeo, podrán disfrutar de estos colores. Podemos nombrar incluso algunos de los más interesantes de los que podemos encontrar la naturaleza, los más emblemáticos, por ejemplo. En esta estación. Sí, 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 mira, aquí tenemos un haya, este es el fagus silvática, el haya se pone amarilla, el abedul se pone también muy amarillo y muy amarillo, el limón precioso, el cerezo silvestre se pone rojo, los arces silvestres, por ejemplo, el acercampestre, el acerópalus, el acermón pesulano, son varios tipos de arce que van del naranja al rojo, comenzando por el amarillo y también de forma espectacular, uno de los más bonitos es el cerval, el cerval de cazadores o el acerollo, el sorbur doméstica, son dos sorbus, el cerval de cazadores es el sorbus a ocuparia y el sorbur doméstica es el acerollo. El sorbus a ocuparia tiene incluso la ventaja de que ahora tiene una fructificación en rojo, en un racimo de frutos rojos preciosos que visten durante bastante tiempo, incluso cuando la hoja ya se ha caído, primero vira a rojo vivo esa hoja y después aún queda en el árbol el racimo de frutos que alimentan a muchos pájaros. El abedul, el abedul también es muy interesante, los álamos, todos los álamos que ahora por las vegas y las riberas hacia el sistema ibérico empezarán a jalonar la ribera de los ríos y también en el Pirineo con unos tonos amarillos, son estas fotos que se nos vienen a la cabeza cuando nos ponemos así mirando al infinito, qué imagen se nos viene en otoño, pues una alameda de tonos amarillos, los álamos, es un nombre muy bonito, son los chopos, es el populus nigra, el populus alba, el populus trémula, son los chopos de toda la vida que de manera un poco más fina se les llama álamos, pero son los que ahora mismo se preparan como chopos cabeceros en la cabecera de los ríos de Teruel, en fin, podemos escoger el haya, ya lo hemos nombrado también, es muy emblemático ir a los alledos, los bosques de Irati, estos bosques navarros y del País Vasco tan bonitos, en Aragón también tenemos alledos muy bonitos, en el Pirineo y aquí cercanos en nuestras sierras del Maestrazgo, en las puertas de Becite Tortosa y en el jardín, en el jardín también podemos escoger, yo te diría que hay incluso plantas que se escogen en un jardín exclusivamente pensando en el otoño, exclusivamente pensando en su color de otoño, son bonitas durante todo el año, pero estamos esperando un poco ansiosos a que llegue este otoño para que manifiesten el porqué, el motivo de por qué las hemos escogido. ¿Y ese color cuánto dura? Pues aún dura dos o tres semanas, en el caso por ejemplo del liquidámbar, que es el árbol del ámbar, liquidámbar estilo aciflua, a ver si encontramos por aquí en este batiburrillo de hojas, es un árbol precioso que se pone de un tono rojo, empieza por unos anaranjaos, combina verdes y termina siendo de un tono rojo vino, todo el árbol, un árbol impresionante, grande, bastante grande, de forma piramidal, se pone de este rojo vinoso que ahora tenemos aquí en la mano, que no me digas que no es espectacular. Muy bonito. El yingo, el yingo biloba, es un árbol emblemático porque es una conífera fósil de fama reconocida y porque es un árbol muy antiguo, muy descubierto muy tarde en la naturaleza, y se vira de un verde a un amarillo limón también, muy bonito. Tiene una hoja extraña. Una hoja así que como de guardalibros, baja plana. Oye, y Javier, este que estoy cogiendo yo ahora mismo, ¿este es autóctono también? No, este es un arbusto raro, como me he dado una vuelta por el bipero, digamos que es un arbusto raro, es un rustipina, que su color otoñal es naranja rojizo, también muy vivo, y es un momento estelar también para él. Es bonito durante todo el año, pero es un arbusto ya un poquito más especial, el rustipina, que es de crecimiento rápido, en otoño se pone todo el de este color que ves, un color naranja rojido muy bonito. También podríamos nombrar el partenocisus, la parra virgen, que es una trepadora muy interesante durante todo el año porque es muy rápida y en muros de hormigón crece a toda pastilla y los logra disimular y tapar muy rápidamente, además con unas ventositas no necesita de otro soporte que el de estas ventosas en los muros, si pone ahora rojo, precioso, bueno, podríamos seguir así, pero hemos nombrado algunos de los más interesantes, algún árbol como hace rublur, los tilos, vamos a disfrutar del color del tono. Esto lo tienen que ver nuestros oyentes y para eso tendrán que entrar en lacomarca.tv, allí podrán ver que nos está grabando, por cierto, un saludo para nuestro compañero Alberto Gracia, que nos está grabando en estos momentos. Bueno, Javier, te esperamos la semana que viene a ver con qué nos sorprendes el lunes que viene. Oye, sí, suerte con setas. Muy bien. Vale, pues muchas gracias por venir, como siempre. Gracias, Níbez. Gracias, Níbez. Gracias.